y aquí estamos este 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 paco pelín va a ser un poco más corto porque pues tengo menos gemas no tengo solamente 2000 pero aquí esta cuenta es en la que tengo sky striker así que este sobre nuevo es bueno este este actualización me gusta esto no de que vayan a actualizar porque así personas nuevas que entren al juego y vengan a armar arquetipos no van a tener que andar buscando es que hay striker en uno y luego tienes cartelos demás cosas así no entonces pues bueno este fue de los primeros es mi cuenta principal que he hecho la secundaria en la que hice el pack open del sobre donde viene los serios la abrí que será como un mes después tampoco es que que sea tan 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 después no ambas son prácticamente cuentas de cuando salió para un año y este fue el primer sobre que abrí o sea en cuanto después de lo del marcel pack del principio y eso dije a sky striker voy a jugar quiero jugar este así que pues que nostalgia no digo sólo es un año pero así que un año después vamos a revisitar este sobre a ver si nos sale un nuevo la stage a unión le ponen a él ese pinche mono efecto así que vamos solamente son 2000 así que aproveche verdad si no va y tengo para crearlas las creo jajajajaja ahí viene una ur open esta es la versión de teléfono todo está como más apachacadito y chistoso roce esa madre así se me olvida que en estos sobres la verdad son del tronco común no son necesariamente del sobre que estás abriendo y la ur está en el tronco común gucki rimach te voy a deshacer veux tú much Me eche. Ajá. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Esperen un momento! Creo que se está grabando duplicado el sonido. Un momentito. Un botón de chingado aquí. Ahí se tiene que empezar a escuchar mejor. ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga con estos audífonos! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces estamos con que salió esta caja. Ok. Ok. ¡Apérate, gata! ¡Madame! ¡Seis! ¡Sobre estos seis! ¡Nada nueva! Bueno, evidentemente lo único que me puede salir como nuevo pues es lo nuevo que pusieron. Ante la cual, porque ya lo tengo, ¿no? ¡Ay, bueno! Y cosas de los siete tipos que no tengo armados. ¡Ah! ¡Este es nuevo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí, León! ¡No! ¡Es una noche! ¡Es una noche tan perroña! ¡No creo armarlo! ¡Es la verdad, que eres un tomado! ¡Es tan chido! ¡Nada! y es el último que se supone que aquí viene una ur vamos a ver, vamos vamos a ello nada, mi verga, que carajo, ahí está ya tengo las suficientes muy bien, muy bien hay dos cosas que debes hacer vamos a darle los otros mil gemitas para los 10 sobres de hecho, esa es la que me salió, la mágica que busca y te hace robar, la tengo en acabado real creo que también fue la primera acabado real que me salió no puedo esperar a probar ese deck con dos reyes o con dos espectadores es de los nuevos creo, eso no, no sé ya estaba, no sé, adiós yo quería que pusieran otro alternativo de alguna manera, no, ya, está bien, está bueno, supónganlo no, pues nada, no, pues nada, no, pues nada, otra vez bueno, yo creo que no tenía brillante de esa, igual no siempre la juego, a veces ni la traigo así, efectivamente, que a veces sí funciona, a veces sí, a veces sí sí sí, sí ¿Qué es esto? ¿Es un droid? Cruce de tijeras. ¿Qué me estás insinuando para mí? Son menores de edad, Konami, tranquilízate. Ok, el último, el último decepcionante sobre. Oh, miren, pero es el tronco, qué cagada. Un matmich. Oh, ya lo tengo. ¡Qué guapo que estás los reloj! Digo, Borrecharcho, como te llames. Estás bien chingón. Ya lo tenía, estoy seguro. Sí, ya tengo dos. No, voy a ocuparlos, así que será deshecho. Bueno, ese fue el pequeño y francamente decepcionante. Back opening. Bueno, pues accesorios. Ya no me alcanzan ni para nada, así que. Pues bueno, gracias por ver el video. No se estén moviendo. Ahí veo que armo. Traigo versión de Strike Striker en cuanto complete. Yo creo que... No, solo... Oveja se quedó traumado. Y cuando recién salió del juego, le jugué a Strike Striker y se quedó traumado con las monas. No, no querida tienda chingón. Querida deca. 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 Deca chingao. Ahí está. Huevo. Puto. Monas chinas voladoras. Tengo 65 más lo que puedes hacer. Yo creo que... Si me hago con las 3. Si... Si las 3 nuevas URs. No se que más. Voy a andar haciendo que estoy sin duda. Para incluirme en mis Skull Striker. Uf, 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 uf. Una vez. Que te quedamos. Ah, no tengo 2. Jajaja. Bueno, tengo otra que crear. Gracias por ver el video. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Comenten, suscríbanse y compartan.